Armenake te cuide que hé consequences Wire amodad mozada mi fuerza Pero tu sabes que te digo Si que la jura tá la contraum Pero tú sabes que te digo Si que la jura rigoleta Pero tú sabes que te digo Che que la jura rigoleta Pero tú sabes que te digo, que te llamo el reto Pero tú sabes que te digo, que te llamo el reto